Bueno, las preguntas que me hicieron acá están un poco locas, pero vamos a dar cara y a ver si respondemos todas. Was, puro talento, tiene muy claro lo que hace musicalmente hablando y en la vida, como que siento que es una persona que cuadra muy bien el discurso que tiene en su vida con su música y eso lo admiro muchísimo, es una persona que quiero mucho y que admiro tanto en el ámbito musical como en el ámbito personal. Un día especial donde pude estar con mis compañeras en la calle. Espero que el grito del 8M no solamente sea un grito de ese día, sino que se transforme en un eco para el resto de los días del año, que no solamente sea uno, sino que además de conmemorar un día tan especial y significativo para nosotras, el discurso y la lucha siga no solamente hoy, sino que durante todo el año. Y aprovechar de agradecerle a todas esas mujeres que están en la calle y que han estado en la calle durante estos meses, en Chile especialmente, dando cara por todas nosotras. Monstruos, monstruos, monstruos. Soy yo, soy lo que me compone, son mis fibras, yo estoy hecha de monstruos chiquititos dando vueltas constantemente. Y creo que todos estamos hechos de eso, solamente que no los tenemos tan identificados. Y creo que lo que hicieron en este disco, el trabajo que hicimos de fondo fue identificarlos y ponerlos en papel, lápiz y luego en canción. Un lugar donde, no sé, me siento muy cómoda acá, me hacen sentir muy cómoda, muy bien, muy feliz. Es un lugar donde he conocido gente increíble, donde admiro muchísimo el talento argentino y el talento de muchas generaciones de música argentina. Yo escucho música argentina desde que soy muy pequeña, entonces, nada, tener la posibilidad de hoy colaborar con artistas argentinos y estar viniendo para acá, tocar acá, estar haciendo un gran recs, haber hecho en otras tiendas, es un poco surreal. Argentina es parte de mi historia musical también. Yo nunca he ido mucho de la mano de la moda, aunque no estoy en contra de las modas. Creo que las modas también marcan como ciclos en la cultura de un país o en la cultura de una sociedad. Pero creo que las modas las hace uno también y como artista siempre está intentando ser rupturista, o yo por lo menos, e ir en contra de esas modas para crear nuevas modas. No veo que las modas sean algo malo, sino que siento que son el reflejo de lo que está sintiendo la sociedad en ese minuto. Personas. Creo que las personas me dan armonía, las personas que están cerca mío. Hay gente que me da más armonía que otra, obviamente, pero creo que en este minuto de mi vida tengo gente muy armoniosa rodeándome. Polso. Creo que el ritmo va directamente conectado con tu pulso cardíaco, te acelera y hace que, toda la música en general, pero creo que el ritmo en específico hace que uno sienta al cuerpo de una manera distinta. Fuente. Es una fuente que a veces se llena o a veces se acaba. Me intento no ponerle como sentimiento ni emocionalidad al dinero, porque cuando uno le pone sentimiento es cuando se vuelve tóxico y cuando generalmente se va. Tampoco es que me molesta si es que se fuese, pero creo que es importante entender que el dinero es como una fuente de estabilidad y ya, y compartirlo con los que están alrededor nuestro, intento no pensar tanto en eso. Presente. Creo que estoy viviendo constantemente el futuro y el futuro es lo que me está pasando ahora. Hace un par de entrevistas atrás decía que me preguntaban por mis sueños y yo creo que los sueños son el resultado de las metas a corto plazo. A mí nunca me ha pasado que he dicho, oh, tengo el sueño de, sino que, oh, estoy viviendo el sueño de. Y ese sueño es la transformación de metas que uno logra con disciplina. Entonces el futuro lo veo así, como metas que tengo que cumplir.